En el episodio previo, Luis quería ver a Raquel, pero Raquel no quiso verlo en ese momento. Entonces, le prometió a Luis que lo vería al día siguiente. Pero al día siguiente, Raquel recordó una conversación muy importante, una conversación que tuvo con Luis hace unos años. Mientras tanto, Arturo fue a una agencia de viajes para pedir información sobre un viaje para cuatro personas. También Luis fue a la agencia e hizo reservaciones para dos personas. Sin saber que Arturo y Luis habían estado en la agencia, Raquel también fue a pedir información sobre un viaje a Guadalajara para cuatro personas. ¡Gracias! 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 Esquiar Hacer ejercicio aeróbico Jugar Montar a caballo Nadar Practicar un deporte Actividad A ¿Practicabas algún deporte? Paso 1 Escucha otra vez la conversación entre Carlos y Juanita Luego, contesta las preguntas en el paso 2 Papá Sí, hijita ¿Cuando tenías miedo, practicabas algún deporte? Pues, no ¿No jugabas al béisbol ni al fútbol? Al fútbol, sí Dime tú, ¿a qué juegan ustedes en la escuela? Pues, a todo Al fútbol, baloncesto, béisbol Pero mi preferido es el baloncesto Pero ustedes también hacen ejercicio, ¿no? ¿Corren? ¿Nadan? Pues sí, pero no me gusta correr Y nadar es aburrido ¿Sabes? Cuando regresemos a Miami Quiero tomar lecciones de tenis ¿Tenis? Sí, quiero hacerme famosa y rica jugando tenis La siguiente actividad no está disponible en la edición alternativa Un poco de gramática Actividad El repaso de Raquel Bueno Parece que Ángela Roberto Y Arturo Lo pasaron muy bien en su excursión Según Ángela Vieron unos murales impresionantes ¿Recuerdan quiénes son los pintores que los pintaron? Los pintores son Diego Rivera David Alfaro Siqueiros Y José Clemente Orozco Son pintores de fama mundial Y de mucha importancia en la historia de México Pero antes de ver los murales ¿A dónde fueron primero Arturo y sus sobrinos? ¿Al Museo de Antropología? ¿O al Museo de Historia Mexicana? Antes de ver los murales Habían ido al Museo de Antropología También dijo Ángela Que habían pasado por un estadio ¿Qué tipo de estadio era? ¿Un estadio de béisbol? ¿Un estadio de fútbol? ¿O un estadio olímpico? Exacto Habían pasado por el estadio olímpico Mientras tanto Luis me llamó Yo le había prometido algo anoche ¿Recuerdan? ¿Qué le había prometido yo? Durante esa conversación por teléfono Yo le había prometido Que hablaría hoy con él Por fin Bajé a la cafetería Y almorcé con él Al final del almuerzo Me dijo que me tenía una sorpresa Luis sacó un sobre Y me mostró unos boletos ¿Qué había hecho Luis? Él había comprado dos boletos Para ir a Cihuatanejo Y también había conseguido Información sobre un hotel Pues mi reacción fue bastante negativa Luis nunca debió haber comprado Esos boletos sin consultarme Yo creo que eso muestra Una falta de respeto Hacia la otra persona ¿No creen? Bueno Mañana hablaré más Sobre eso Con Luis Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.